Negro corazón, infame devoción por tu destrucción Entone nueva canción con la vieja conclusión sabiendo separar la esencia Tu caparazón, y ese fue el mayor botín Cinco preseñados con conocimiento como cojín en fin Yo quiero ser del fin en este mar de tinta Roca se verá y frasera chocan en corneces distintas Si la metad es pista, brújula ser Y ahora el artista no marcas, no te apunta directa a mi conquista La sal se encarga de una herida que se enquista Ni prevista de imprevistos que se ven a no resistirá Si ella la estrella más bella, que atenea en esta Popeya Que hoy calienta con el calor de Pompeya El mismo fuego dijo arder el trabajo de Troya Si la que haga brillar esta joya o verla negra Bajo el mar y no bajo la tierra, ella espera sin llorar Solo con la intención de amar es lo que anhela Si no hay más, en mis más de mil millas paralelas Hoy encuentras las más tiernas que artigo no veras Globador en estos mares, portador de claves Constructor de verdades, desmoronando rivales Promotor de claves para los cuales no hay llaves Velas, fechas y aliados